Yo soy pura gay, traigo en mi gorjea el rumor del buená El río Paraná, la casa en carruña yo traigo también El ritmo ternario de un buen desonoro me dio un parmoal Que se encuentran por todos los lados de la mi ansiedad Yo soy la triste y doliente que está De los cervantes sin fin, el clamor de los pensó Y traigo en mi coleta de sueño, el román que yo me arrepiento Y traigo en mi coleta de sueño, el román que yo me arrepiento Y traigo en mi coleta de sueño, el román que yo me arrepiento Y traigo en mi coleta de sueño, el román que yo me arrepiento Y traigo en mi coleta de sueño, el román que yo me arrepiento Y traigo en mi coleta de sueño, el román que yo me arrepiento Y traigo en mi coleta de sueño, el román que yo me arrepiento Y traigo en mi coleta de sueño, el román que yo me arrepiento Y traigo en mi coleta de sueño, el román que yo me arrepiento Y traigo en mi coleta de sueño, el román que yo me arrepiento Y traigo en mi coleta de sueño, el román que yo me arrepiento Y traigo en mi coleta de sueño, el román que yo me arrepiento Y me llego, no llego canciones llaves, me lo hago recalazada, otra vez en mi Y voy cantando la dulce bella, el amor de una morena de azul para maíz Y voy cantando la dulce bella, el amor de una morena de azul Para huir